Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Muchas gracias amigos, gracias por seguir con nosotros, ocho veinticuatro, y vamos a seguir analizando esta situación difícil en la justicia ecuatoriana, lo del caso Purga le sigue poniendo distancias a la confianza que tenemos los ecuatorianos en la justicia. Solanda Goyes está con nosotros, ella es vocal del Consejo de la Judicatura, doctora, gracias por acompañarnos, buenos días. Lo primero, nada de sorpresas de lo que ya sabíamos que pasaba, pero nunca deja de escandalizarnos el nivel de influencia que puede tener la política, la mafia, en los órganos de justicia del Ecuador. Buen día. Buenos días, sí, realmente el caso Purga, el caso Metástasis, lo que han hecho es develar que hay unas estructuras internas en función judicial que no están actuando conforme lo que establece la ley, la constitución, respecto del quehacer del juez. Y por lo tanto, pues esto lo que nos lleva es a tomar medidas que yo las he planteado en los últimos días, en las últimas semanas, indicando cuáles deberían ser los objetivos y los temas urgentes que tenemos que tratar, ¿no? Son temas que han sido relegados por más de cinco años, que no han sido abordados, y eso es lo que ha permitido que se alimenten el nivel en que se encuentra actualmente el sistema judicial, porque no se ha hecho la evaluación a tiempo. La evaluación lo que permite es excluir del sistema judicial a quienes están, a quienes han sido, han estado actuando de manera reñida con la ley, pero para ello hay que incorporar un elemento importante, un componente que es el análisis de la probidad. Y también hay que revisar, obviamente, la calidad del funcionamiento, la calidad de la respuesta, la calidad del análisis jurídico que han hecho cada uno de los operadores de justicia en los casos que han conocido. Ese es un tema fundamental. Es cierto que no lo podemos resolver de la noche a la mañana, porque estos son procesos que se tienen que hacer. Se requiere hacer revisión de una cantidad de causas que no es menor. Fíjese que solamente en garantías jurisdiccionales entre el año dos mil diecisiete y el año dos mil veintitrés, tenemos alrededor de cien mil garantías jurisdiccionales, ¿no? Y a estas hay que aplicarles los estándares que además han sido ya ratificados por la Corte Constitucional, porque no es que no estaban en la ley, sí estaban, pero se acostumbraron a abusar. La Corte Constitucional nos pone algunos parámetros y tenemos que revisar esos parámetros en todas las garantías jurisdiccionales. Estoy hablando de acciones de protección, habeas corpus, medidas cautelares, en donde se ha liberado a gente que estaba sentenciada, en donde a través de una medida cautelar se ha dejado sin efectos procesos judiciales de carácter penal. Entonces, son las tareas que el Consejo de la Judicatura tiene que asumirlas de manera urgente y e irle dando resultados al país. Yo estoy empeñada en aquello y tenga la plena seguridad del Ecuador, que en los siguientes días ya vamos a plantear la metodología, las resoluciones para empezar con estos procesos. Igualmente, hay que cambiar control disciplinario. Eso. Hay que cambiar control disciplinario de los jueces. Ya vamos a la parte externa del control que tiene el Consejo de la Judicatura, pero hablemos un poco de lo interno que tiene que también depurar el Consejo de la Judicatura, porque resulta que funcionarios del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, la señora Mercedes Villarreal, que fue la persona que seguro recibió alguna información y logró evadir a la acción de la justicia en el caso Purgay Pugar, era en su momento una funcionaria importante del Consejo de la Judicatura en Guayas. Así es. Mire, en control disciplinario hay la posibilidad de seguir los casos de manera particular, es decir, cuando existe una falta que cometa un juez, un operador de justicia, se hace una investigación y luego se realiza un sumario, si es que se encuentre elementos. Lo que ha estado mal funcionando es que sí existen denuncias contra los jueces, sí existen denuncias en contra de los operadores de justicia que han actuado mal, pero control disciplinario ha actuado de manera discrecional y beneficiando a unos, por eso es que yo siempre he reclamado cuando he estado en el Pleno del Consejo de la Judicatura, que a nosotros nos llegan unos casos que son los de menor envergadura, es decir, también en control disciplinario se ha aplicado, cuando juzgamos a los casos de menor relevancia, ¿no? Y los grandes casos de mucha relevancia se archivaban en las provincias. Imagínense que se archivaban, inclusive teniendo declaratorias previas que determinaban que ciertos jueces, ciertos fiscales y otros operadores de justicia, como los defensores públicos, tenían una declaratoria previa dictada por un juez. Entonces, aún así se han archivado. Es una falta gravísima. Yo ya lo he planteado en el Pleno del Consejo de la Judicatura, que primero, esos casos tienen que ser considerados falta gravísima de los directores provinciales que los manejaron, pero en segundo lugar, tenemos que hacer de esos casos una declaratoria de nulidad para todos aquellos que no estén prescritos retomarlos para sancionar a los operadores de justicia. Entonces, la tarea del Consejo de la Judicatura está acumulada y hay que empezar a despachar, pero desde una perspectiva diferente, no desde la perspectiva de un control disciplinario selectivo que era encubridor de los grandes casos y que les llegaban al Pleno del Consejo de la Judicatura las faltas mínimas, las faltas por atrasos, apelaciones por inasistencias de algunos funcionarios de menor nivel y los casos de los jueces se archivaban en las provincias. Ahora, claro, ella, para que la gente un poco ubique el contexto, la señora Villarreal Vera era la directora de control disciplinario del Guayas, y como usted dice, ahí, en estos, en esas entidades de menor rango se extinguían las causas. Entonces, claro, mal iban a conocer ustedes como como órgano rector nacional lo que estaba pasando. Ahora, pero si se descuidan, llega ella a la a la Corte Nacional de Justicia. Así es, el el la preguntemos de quién era la responsabilidad de las personas que se ponían en las direcciones, ¿no? No es solo el caso de Guayas, son varios directores a nivel nacional, pero Guayas, este caso nos está, el caso particular, el caso Purga, nos está demostrando que se trata de otra trama de corrupción que se manejaba en la provincia del Guayas, pero esas tramas hay en varios lugares, y eso es lo que tiene que desmantelar el Consejo de la Judicatura en su Subdirección Nacional de Control Disciplinario, donde hay gente enquistada para hacer este tipo de trámites, y también habrá que pedir investigaciones a cambio de qué, o era simplemente un favor que se le hacían a los operadores de justicia, o había detrás otro tipo de malas prácticas, ¿no? Todo aquello habría que determinar en una investigación, yo estoy pidiendo que se haga una auditoría a control disciplinario, de tal manera que destapemos todo esto, ¿no? Son las ocho y treinta y dos, estamos hablando con Solanda, Guayas, es vocal del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura no es el mismo que llegó en dos mil diecinueve, hay dos vocales o ex vocales presos, entre ellos el expresidente, hay dos vocales o ex vocales que tienen problemas con la justicia, y uno que fue destituido en la Asamblea Nacional, es decir, los cinco que llegaron, los cinco se fueron. Ustedes tienen la gran responsabilidad de llevar ahora mismo dos procesos delicados, la designación de con jueces temporales para la Corte Nacional de Justicia, y la designación de nuevos jueces para la Corte Nacional de Justicia. Ahí está la clave de que podría existir un cambio en la en la función judicial, porque lo que pasó ya pasó, y hay que seguir descubriendo lo que pasó, pero lo que viene adelante es el reto de devolverle algo de de honestidad a la función judicial. Sí, mire, Milton, una de las primeras cosas que yo he planteado, incluso antes de que me incorpore al Pleno del Consejo, que como usted sabe, fueron varios días después de lo que debió haber ocurrido, pero tanto en ese tiempo, en los medios de comunicación, cuanto en los días que yo estoy actuando en el Consejo, lo primero que he planteado es que tiene que hacerse una reforma al reglamento de selección de jueces y juezas de Corte Nacional de Justicia. ¿Y por qué tiene que hacerse esta reforma? Porque es importante que nosotros incorporemos con mayor énfasis lo que tiene que ver con probidad. Es decir, no se puede hacer un concurso en donde solamente se revise la calidad, los méritos o los títulos, porque eso termina siendo meramente formal. El perfil de un juez es el de una persona que, aparte de tener conocimiento, debe tener la personalidad y debe tener los arrestos necesarios para que en su judicatura, pues, se garantice independencia judicial, imparcialidad, se garantice integridad, corrección, que son los principios que tiene que guardar un juez. Entonces, la propuesta es hagamos del reglamento unos giros de tal manera que nos permita en el proceso de Corte Nacional de Justicia garantizar este principio que es el que mayor demanda tiene en este momento en el Ecuador y que una función judicial sin credibilidad no tiene valor. Por lo tanto, hay que buscar los jueces y juezas que proyecten esa credibilidad y creo que en el concurso es el Consejo de la Judicatura y yo así lo impulsaré, es el que tiene que estar mirando quiénes son los que pueden cumplir con ese perfil. Ese es un primer elemento de esta agenda. El segundo elemento ya está asumido por Álvaro Román y por los otros vocales. El otro punto de la agenda es el tema de evaluación y usted también ponía el tema de la selección de los cuatro jueces con jueces que tienen que actuar como jueces temporalmente en la Corte Nacional de Justicia. Allí también yo he planteado algunos aspectos que me parecen que tienen que revisarse. Por ejemplo, conocemos de personas que han puesto documentación que todavía no está debidamente certificada o que se presume que las certificaciones que han puesto no son las reales respecto de no haber tenido sanciones disciplinarias a lo largo de su permanencia en la función judicial. Si es que eso descubrimos, mire, sería otro punto más que se demuestra que en control disciplinario hay graves problemas en la función judicial. Es que ahí, doctora, el tema es bien importante en la selección de los conjueces porque puede haber conexiones con los conjueces provinciales que están procesados en los casos metástasis y purga. Ya lo decía el presidente del consejo, el doctor Román, que por lo menos se detectaron dos casos que están ya frenados. ¿Qué pasó con estos casos? ¿Quiénes son? Bueno, los nombres son dos de los que están involucrados en el caso purga y que están ahora ya con formulación de cargos, es decir, ingresaron a instrucción fiscal en materia penal. Por lo tanto, esos dos tienen que ser excluidos de manera inmediata, pero se está haciendo una revisión exhaustiva de los otros casos también, ¿no? Porque frente a las circunstancias que estamos viviendo, hay que poner mucho mayor resguardo al proceso de designación. Ahí hay un problema, Milton, yo no pude estar en ese tiempo en el consejo, ¿no? Porque a mí me parece que estas selecciones internas en una función judicial, en donde quiero decir que sí hay buenos jueces, que sí hay jueces honestos y juezas también, y a ellos hay que separarlos y reconocer el hecho de que hayan estado actuando correctamente dentro de la función judicial, pero es justamente por ellos, por los buenos jueces y los honestos, es que hay que poner mucho énfasis en depurar en aquellos que se fueron por el lado de las malas prácticas, de las prácticas cognitivas, de las prácticas indebidas dentro de una función judicial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer dobles chequeos de lo que está sucediendo con el listado de jueces, de postulantes a con jueces, y luego trasladar esa, esa, también esa, esos parámetros al concurso de jueces que van a nombrar jueces definitivos, en donde yo le he planteado al Consejo de la Judicatura, a Álvaro Román y los otros vocales, que nosotros tenemos que equiparar los puntajes de las fuentes, porque en este momento, tal cual está hecho el reglamento, que es un reglamento muy similar a los anteriores, tiene una carga muy alta y de beneficio para carrera, para quienes han estado en la carrera judicial. Y entonces, el planteamiento es, tenemos que ser mucho más rigurosos con quienes provienen de carrera judicial, justamente por estos casos que se están develando públicamente, ¿no? Para, para el concurso de jueces, doctora, de jueces nacionales, ¿cuánto se acoge de, de las recomendaciones o de las observaciones de, de la MIA o de la Misión Internacional de Observadores? En mi caso, las estoy acogiendo todas, todas, y estoy haciendo un planteamiento formal al pleno del Consejo de la Judicatura para decir, la reforma tiene que ser orientada por esta ruta, y le comento que el día de mañana, también a mi petición, se está haciendo una convocatoria a actores de los colegios de abogados, de las organizaciones sociales, justamente de quienes también han conformado estos grupos de misión de observación, de organismos de observatorios al sistema judicial, ONGs que trabajan por la reforma judicial, se les está convocando el día de mañana para recabar todas sus observaciones y opiniones a efectos de hacer una, una revisión del reglamento e incorporar esas observaciones para que el reglamento tenga un diseño distinto. Entre esos diseños, como ya lo he dicho, probidad, que es un componente que hay que incorporar de manera muy muy decidida y con un componente fuerte, pero también mejorar el tema de la equiparación de los puntajes para que no sea solamente la beneficiaria o la mayor beneficiaria, la de fuente, la fuente de, 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 el sistema judicial, sino también que podamos contar con nuevos postulantes de otras fuentes, como docencia y como libre ejercicio, pero también el, el la otra parte es que tenemos que revisar dentro del reglamento que no puede ser tan burocrático, como está el reglamento diseñado, se ha puesto una cantidad de fases, subfases del comité, del recontra comité, cuando ahí no está la solución, lo que hay que hacer es comités creíbles, comités que donde estén personas que irradien confianza, confianza, no importa que sea un solo comité y que hagamos dos fases en el concurso, porque eso le vaya, le va a dar incluso mayor seguridad que la gente conozca quiénes son los que están en esos comités y no lleno de fases y subfases como está ahora diseñado el reglamento. Estas son las observaciones claves que yo ya las he expresado verbalmente y que el día de hoy las reduzco a escrito a, para que el día de mañana se puedan debatir en este gran foro que vamos a hacer, ¿no? Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a usted.